A auspicia en nuestro programa, Flicha Bus. Estaciones de servicio Shell de Capri Hermanos, venta de combustible y lubricantes. Córdoba Capital, Las Junturas, Colonia Carolla, Jesús María, Villa del Rosario. A partir de este momento, vas a ver lo mejor de las artes marciales. Deporte Marcial TV. ¿Qué tal televidentes y amantes de las artes marciales? ¿Qué programa tenemos hoy cargadísimo de todos estos eventos que hemos estado cubriendo el fin de semana? Ahora le vamos a dar gracias a la Casa Corujo que nos viene vistiendo ahí en la calle River Indarte 81. Todo para el caballero. Vamos a pasar a darte las direcciones donde vos podés practicar. Karate 2 de la Escuela Mariano Melfi, ahí en Duarte Quiroz, 3693. Si no, Capap, ¿dónde? En Rufino Cuervo, 1252 con Daniel López. Vamos a ver un poquito de gente de Taekwondo y ITF. A ver, de Taekwondo y ITF tenemos a Luis Velastiquí, Tucumán 255, Leo Posadas, que aceptó el desafío. Lo tenemos acá atrás, fuera del estudio, de atrás de las cámaras. Así que después lo voy a estar agarrando acá, ahí en Gimnasio Cronos, al 735 en la calle Colón. Y si no lo tenés a Cristian Juárez, Boulevard San Juan 835, Juan Ávila, Corrientes 333. Y bueno, si querés hacer Winchum con Julio Valelier en la calle Lima 487. Y si no, podés practicar Kung Fu allá en la calle Alto Laguirre, del profesor Cristian Campos. Hay en Alto Laguirre el 2217, martes y viernes de 18.21 horas en Joffre Norte. Hecho así, vamos a pasarte a comentar los próximos eventos que vienen. 28 de septiembre, clasificatorio para el Mundial 2014 en Buenos Aires. Tenemos el reto de las montañas allá en La Falda. Así que le mandamos un saludo y que hemos estado compartiendo con Hugo Heller allá en Balnearia. Así que te preparate para La Falda. Después viene el 12 de octubre nuevamente otro clasificatorio que lo va a hacer el primer Córdoba Championship allá en el Polideportivo General Paz. Ahí que va a estar Gustavo Tejada, que es quien organiza. Podés llamar a los teléfonos 455-1979 o a gustavotejeda.jkd.com Y el 9 de noviembre, 19 Copa Banzai, profesor Héctor Gumán en el Polideportivo Corral de Bustos. Ahí el domingo vamos a estar trabajando. Ahora, vamos a hacer una pequeña introducción a nuestro invitado, que tenemos uno de los invitados, para que nos sentemos y nos acomodemos acá en Deporte Marcial y empecemos a vivir todo lo que fue este fin de semana. ¡Dale! Bien, seguimos en Deporte Marcial TV y uno de los que organizó un evento en el Club de las Argentinas, lo tenemos a Roberto Tatín Pereira. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, profe? Un gusto. Bien, acá estamos porque hemos estado en Río Segundo con Deporte Marcial TV. Estuvimos en el Club Alas, estuvimos en Balnearia, tuvimos también los Juegos Evitas y Torneo Provincial de Taekwondo WTF. ¿Qué torneos, qué cantidad de cosas que hemos tenido? Roberto, vamos a hablar un poquitito de lo que fue en el torneo del Club Alas. A ver, contanos ahí. Y en el Club Alas formamos, ¿no es cierto?, una organización con la comisión directiva y se armó todo lo que es kickboxing. A pedido también de la gente del barrio para organizar, para volver al tradicional, Club Alas, ¿no es cierto? Y bueno, organizamos pelea amateur, semipro y profesionales que fue todo un éxito, gracias a Dios, con toda la organización. Y con el aporte del club, así que le mandamos un saludo a Fabián ahí. Fabián, Marcelo. Nos atendieron todos muy bien ahí la gente de la comisión. El gringo, el contador, el dueño, todo. Exactamente, así que un saludo especial para la gente de Yudala. La comisión directiva. Y mientras estamos hablando, Tatín, vamos a ir viendo algunas imágenes de lo que fue de las palias amateur y la de semipro y la profesional. ¿Cómo no? ¿Qué te gustaría destacar de lo que fue el evento? Y de lo que fue el evento, me parece que fue desde la primera pelea hasta la última, que fue la profesional, me parece que muy buen nivel de pelea. Muy buen nivel. ¿Y la gente te acompañó? Y la gente te acompañó. Acompañó, a pesar que estaba la pelea Mayweather y Maidana, pero la gente dijo presente. Bueno, porque terminó temprano, nos fuimos todos los que quisieron ver la pelea, tuvieron tiempo de verla. Sí, tuvieron tiempo de verla. Tuvieron tiempo de verla. Y las dos peleas, que fue el cierre de la noche, que peleó Willy Toledo con un alumno en Ninja, ¿cómo se llamó? Martín Martelot. Con Martín, qué lindas peleas. Muy lindas peleas. Y la del pro también con el alumno de Darío Capodacua. Pitbull, con el gringo también de Teclar. Vamos a ver esas imágenes. Muy buenas peleas, inclusive las peleas, como decías vos, Tatín, las peleas amateur, que fueron realmente muy lindas. Muy lindas, aparte también la de las chicas, ¿no? La de las femeninas. También hubo, ¿cómo se dieron las chicas? Se dieron lindas, se dieron lindas. Roberto, aprovechando que tenés acá, y algo que había hablado con Fabián, que es el presidente del club, ¿qué tenés previsto? ¿Repetirlo? ¿Hacer algo para diciembre, noviembre? Y queremos hacer para noviembre, los 70 años del club, una velada, pero a nivel, digamos, provincial. Toda invitación del interior y capital, ¿no es cierto? O sea, como una forma de decir que es muy difícil llegar, pero un estilo Las Vegas. Un estilo, bueno, tenemos el club Las Vegas, entonces. Exactamente. Bueno, aprovechando que estás acá, te voy a invitar para que empecemos a vivir un poquitito. Estuve luego en Río Segundo, donde se hizo un evento de MMA, que lo organizó el profesor Raúl López, fui invitado por él, estuvimos con Leo Fernández, también que tuvo una cantidad importante de competidores, estuvo el Toro Visosky, que estuvo haciendo de árbitro, y una serie de otros instructores y maestros de la zona. Se desarrollaron pocas peleas, pero mirá, Tatín, todas terminaron o con un knockout o con un knockout técnico. Así que fue espectacular. Mientras ustedes están escuchándonos hablar, y yo le cuento a Tatín Pereira, lo que fue realmente una velada donde no se guardaron nada los peleadores allá en Río Segundo, una jaula hermosa, muy grande, y una linda cantidad de público. Salieron con todo. Sí, sí, sí. Muy lindas peleas. Muy lindas peleas, Roberto. Mirá, hay unas donde se mete una patada, rodillazo, golpe de puño, sumisión, de todo un poquitito. Es como se dice, el ímpetu de la persona quien pelea es el guerrero del alma que sale. Exactamente. Por eso te digo, me vine muy conforme el viernes a la noche cuando volvía en el móvil de Deporte Marcial TV para Córdoba, y dije, qué lindas peleas. Después, bueno, estuvimos el sábado a la tarde, donde se desarrolló el torneo provincial de taekwondo y los Juegos Evitas de la WTF también, muy buenas peleas. Generalmente, generalmente por ahí se ve algo lindo o no, pero el sábado hubo muy buenas peleas, más que todos los juveniles. ¿Por qué? Porque estaban peleando, en el estatín, para un puesto en el seleccionado argentino. Es como quien dice, antes, bueno, el currículum mío, ustedes lo conocen, los profesores lo conocen. Casi, 20 años en las artes marciales. Antes tirábamos, digamos, una alfombra, peleábamos por el choripal, la corta, perdón, no, de expresión. Después, bueno, se fue ampliando, se fue poniendo el ring, después, bueno, ahora la jaula, y eso va avanzando que en Córdoba se está... Bueno, vos fijate, ahora vamos a empezar a ver algunas imágenes de lo que fue el torneo abierto, el clasificatorio de balnearia que organizó Julio Berino, que fue uno de los invitados donde estuvimos promocionando su evento. El lugar donde se hizo, la calidez de la gente, cómo nos recibieron, también un lindo nivel, muy buena cantidad de cinturones negros, muy buena cantidad de participantes. Estuvo también Eduardo Sánchez, quien organiza el torneo mundial acá en noviembre en Buenos Aires. Así que estuvimos charlando y, bueno, todas estas imágenes que vos estás viviendo y vivenciando acá en Deporte Marcial, todavía nos hicimos así en Río Segundo, en Córdoba, en Balnearia. Próximamente vamos a estar en la falda. Así que todo esto que hemos estado pasando todo este fin de semana, y tengo una perlita para el final que te la vamos a estar mostrando. Obviamente, después del desafío, cuando yo le estoy pegando a Leo Posado. Tati, gracias, Bení, por venir acá a Deporte Marcial. Muchísimas gracias a ustedes por confiar en, ¿no es cierto?, en Bestial y Dos Jotín, que es mi escuela, mi academia, en Club a la Argentina, y a ustedes, Deporte Marcial TV, muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias. No nos vamos. Nos vamos a un pequeño cortecito con un par de pausas y ya lo tenemos acá a Leo Posadas, que ya está desafiándome acá en el estudio. Ya venimos. Psicosis en la jaula, 11 de octubre, explosión de MMA y kickboxing, Córdoba Fighting Champion. Sí, el 11 de octubre, con la cobertura especial del 12 con Deporte Marcial TV. Central de pasajes, ventas de pasajes a todo el país. Teléfono 428-0800, Boulevard San Juan 67, Martínez Lubricantes, aceites sueltos y envasados. Accesorios, filtros nacionales e importados. 488-4785, Maestro Vidal 1089. Esto fue el desafío que ustedes quieren ver acá en Deporte Marcial TV, pero ¿te vas a cambiar? Ya me cambio. Dale, vamos a cambiarnos. Ya venimos, señor director. Nos cambiamos, enseguida venimos. Vení, vení por acá. Dale. Acá estamos con Leo Posadas. Querías ver el desafío. Iván Sitch, Leo Posadas. Bueno, acá estamos. Pásale, Aito. Ahora vamos a ver quién es tan bueno. Queremos Tank Sudó contra Ikeli. Está en fondo. Fer, lo pedís, lo tenés. Vamos a ver las imágenes de lo que fue el desafío. Fernando Iván Sitch contra Leo Posadas. Por c Babacho. Vamos a ver las imágenes de lo que fue el desafío. Vamos a ver lacabilla. Vamos a ver las imágenes. Vamos a ver el desafío. 結 lu出o. Vamos a ver más. Porque el desafío tiene la fuerza debra. Connerوا a ningún desir. Lo que quisimos hacer era mostrar un poquitito la hermandad de las artes marciales y que por arriba de todo arte marcial hay un ser humano y una persona, independientemente del estilo que haya, si hace Kung Fu, si hace Taekwondo, si hace Karate o en este caso como yo que hago Tanzu Go, entre otras cosas que he entrenado. Esa es la idea, Leo. Yo siempre digo que el verdadero artista marcial siempre respeta y comparte las otras disciplinas, de cualquier arte marcial que fuese. Y no hay nada mejor que poder compartir con gente que hace otra arte marcial, vincularlas y compartir que es la parte más linda, que es la marcialidad. Es así, es así. Y fíjate, Leo, que la mayoría de las veces que uno ha hecho combate, yo sé que vos sos un deportista que ha estado a un nivel excelente, sigue compitiendo y que ha estado en la elite del Taekwondo ITF a nivel nacional y sudamericano. Entonces, el haber estado con vos en una competencia y haber participado me enriqueció muchísimo, más en la primera vez que nos encontramos. Pero lo más lindo que uno quiere destacar y resaltar acá es que después de que nos agarramos un poco a patada y golpe de puño, nos fundimos en un abrazo y yo creo que ese es el mensaje que uno quiere transmitirle cuando ya está a la altura de la docencia como estamos nosotros, yo con 20 años dando clases, leo más o menos lo mismo. Exactamente. Y siempre lo bueno que hay que transmitir a los alumnos es que el arte marcial no empieza ni termina en una competencia. Es simplemente el ciclo de un artista marcial o inclusive no hace falta competir para ser un artista marcial. La primera vez estamos en el torneo ese abierto de Juan Carlos Levis y me tocó hacer cuatro peleas con un muchacho de karate, dos alumnos tuyos y en la final me encuentro con vos. ¿Cuál fue la particularidad? Yo les cuento, yo había hecho la parte de formas y me di un desgarro en el isquio izquierdo haciendo una de las patadas frontales y obviamente dije no voy a pelear. ¿Y qué pasó? Resulta que yo estaba comiendo, como siempre hago el chiste, estaba comiendo un lomito vino el que organizó el torneo y dice me falta el cinturón negro para completar una grilla de 8 para que sea parejo. Y le dije estoy desgarrado y estoy comiendo. Y bueno en ese momento y honestamente que es lo que yo pensé ¿qué pasa si uno que se prepara durante años? Estoy sentado en un bar, estoy con la situación con el desgarro y tengo que pelear. Entonces también cosa de uno más chico ¿no? Porque arriesgé mucho, arriesgé mucho las piernas y dije voy a pelear. Y lo llamativo fue que como nosotros hacemos un estilo coreano yo no puedo usar las piernas. Entonces yo me puse enfrente, gané tres peleas y me encuentro con Leo Posadas en la final. Donde hubo una ventaja que iba ganando yo, me empata y en el muerte súbito tira una excelente patada y me subpunto. Chao, pues listo. Pero yo les quería comentar esto y bueno por eso nace un poquito de mí el hacer el desafío y juntarme con Leo y en realidad para compartir. Porque lo más lindo fue que independientemente de mi lesión Leo, independientemente de todo, hice para mí los mejores combates que podía haber hecho. Porque me enfrentaba con gente de tu nivel y tus alumnos y el otro profe de karate y que estaban en un excelente nivel de danes. Y bueno, llegar hasta donde yo llegué para mí fue una excelente victoria. Eso fue así. Sí, la experiencia fue para los dos muy buena. Y te digo que en todo torneo, más allá de la categoría de ser un nacional o un provincial, en un torneo abierto siempre se aprende. Totalmente. Y aprendes que tiene dos torneos como el que tiene 100. Siempre tenés con quien aprender en cualquier competencia y está en uno, bueno hay que hacerse cuando compite. No, no, totalmente. Por eso fíjense que ya llevamos 12 años, nos venimos cruzando en diferentes torneos, nos juntamos, tomamos una coca, una cerveza, charlamos y va más allá del tema de las artes marciales. En realidad es una amistad que yo lo conozco por haber estado practicando hace tantos años taekwondo, Leo. Exactamente, compartimos inclusive un arte marcial coreana ambos. Exactamente, como siempre hago el chiste, taekwondo el papá y la mamá del taekwondo, pero bueno. No es así. Hasta cuando digo el taekwondo que es mucho más viejo que el taekwondo. No sé, ven por qué nos estamos desafiando permanentemente. En realidad son dos estilos tradicionales coreanos que nacieron en diferentes épocas y por diferentes ramas. Así que uno hace el chiste. Leo, te agradezco que hayas accedido a estar con nosotros en el deporte marcial, hayas accedido a esto que fue el desafío y que realmente nos divertimos el otro día en el gimnasio Cronos, ahí donde das clases, en Colón 735. Y bueno, si no me hayas pegado mucho. Me alegro que no me hayas pegado mucho. No, realmente te agradezco yo, Fer, la buena onda, la predisposición tuya. La pasé muy bien haciendo el desafío, que te acercaste al gimnasio, siempre sos bienvenido. Siempre tuviste buena onda con mis alumnos. Y ahora yo te desafío para que vuelvas a una clase de José Insul. Defensa personal. Defensa personal. Te vamos a estar esperando y compartir. Ahí te voy a desquitar. Me voy a desquitar. Gracias, Leo. Antes de irnos, quiero mencionarle, ya que estamos con la onda Taekwondo, Tang Soo Go, otro estilo coreano. Taekwondo de la WTF, ahí en la calle José Gavino Blanco, al 2470. Tiene un excelente nivel de Daniel Moyano. Cuarto dan de la WTF y un excelente, es miembro del seleccionado argentino de la parte de formas, Kumse. También participa de lo que es el sorteo de la remera de Shell y los pasajes para Mar del Plata por la empresa Zenit, acá en Deportes Marciales, mandarnos un mensaje al 155-115-915. Y nos vamos a despedir con un montón. Lo pedís, lo tenés. Pero antes, Leo, ¿te acordás del primer argentino que entró en la UFC? Sí. Santiago Ponsinibio. Leo, nos vamos con el knockout reciente de Santiago Ponsinibio. Chao. Lo pedís, lo tenés. Ponsinibio ha ganado un buen golpe. ¡Santiago Ponsinibio! En recuperación de Oliveira, pero se ha ganado. Ponsinibio ha ganado. ¡Wow! ¡Mira! Oliveira fue mi... Lo pedís, lo tenés, el Deporte Marcial, el mejor kickboxing en Córdoba. Alexi, el Rey Escalano, con todo el brazo para ustedes. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Es sinónimo de calidad, atendida por sus dueños, especialistas en carnes. Félix Pax, 1204, teléfono 480-5648. Los esperamos en el próximo programa de Deporte Marcial TV.